Claro, salí de trabajar, venía por acá y cuando bajo la loma, la loma grande pronunciada, a mitad de loma empieza a haber agua. Y cuando me quise acordar no pude, no pude, el auto ya no me respondía, ni me dejó ir marcha atrás, ni doblar, que fue lo que intenté y ahí ya sé, ya está, ya empezó a dar vueltas, vueltas, vueltas. O sea, vos venías por el lado de Cabrera, digamos. Claro, yo bajé, trabajo una parrilla y bajé, claro. Y ahí fue cuando me encontré con todo esto, al bajar la loma pronunciada. ¿Y no había señalización? No había nada, ahora esto se están trayendo, veo, pero no, no había nada, no había una cinta, no había nada, nada de nada. No te diste cuenta y después ya, después cuando bajaste la loma te encontraste con el agua. Sí, sí. ¿Y cómo saliste del auto? Y empecé a abrir el vidrio y cuando me entró el agua me costó, pero bueno, me pude escapar por la ventanita. Y me arrastró hasta el puente y ahí quedé agarrada, el auto pega al lado y la verdad ahí ya se me nubló, no sé si me subí al puente, si seguí caminando, agarrada. Bueno, por suerte pudiste... Sí, había una pareja ahí, pero los bomberos dijeron que hoy a las 7 estuviéramos acá, que lo iban a sacar, con buzos, con esto, y ahora dice que nadie puede hacer nada. Ahí recién están llegando ahora los bonzos a las 9 de la mañana. Sí, pero por teléfono se comunicaron del 911 y que no, no, ¿cómo puede ser que no pueden hacer nada? ¿Y el auto está destruido? Y sí, destruido. Y más pasa el tiempo y más, peor. Así que vos en lo personal no tenés nada, ningún golpe, nada. Sí, golpeado los brazos, la pierna. Bueno, ¿y ahora? Y ahora no sé, no sé, si esto sigue así, no sé a dónde voy a ir. ¿A quién le voy a reclamar? Tampoco creo que va a quedar todo así, porque si ellos ponen un cartel, no avisan, mirá si lleva con mis hijos.